Estimados amigos, recientemente recibimos en Cámara de Diputados la iniciativa de ley reglamentaria en materia de competencia económica por parte del presidente Peña Nieto. Es justo decir que México eligió hace poco más de 20 años el libre mercado como modelo económico, sin embargo también es justo decir que este modelo económico no ha aterrizado como debiera y uno de los aspectos principales de este modelo económico es precisamente la libre concurrencia, la competencia económica. México ha sufrido por muchos años los efectos de los monopolios y para que se den una idea ustedes, la OCDE ha estimado que en México pagamos las familias sobre precios de hasta 30 o 40% en el pago de productos y de servicios. Por eso esperamos que esta ley de competencia económica traiga seis beneficios muy claros y muy importantes para la economía mexicana. Primero, eso, precios más bajos en bienes y servicios. Dos, por ende el aumento del poder adquisitivo. Tres, que haya más variedad y calidad de productos. Cuatro, que haya incentivos a la innovación para las empresas. Quinto, facilidad de operación para estas mismas empresas, pero particularmente para las pequeñas y medianas. Y sexto, nuevas oportunidades de inversión y de empleo. La ley busca que las empresas dominantes no abusen más. Para eso le vamos a dotar de más facultades y más atribuciones a la Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo que creamos con esta nueva ley, pero que al mismo tiempo tiene dos responsabilidades que, aunque son contradictorias, resultan muy importantes. La Comisión Federal de Competencia Económica debe velar primero por el derecho de los consumidores, pero al mismo tiempo debe promover mercados más eficientes que alienten más innovación y más inversión por parte de las empresas. Como todo lo que estamos aprobando de reformas en materia económica no va a tener un efecto de varita mágica, va a llevar algún tiempo. Pero si logramos concretar de manera efectiva esta reforma, México podrá observar un crecimiento de acuerdo con la OCDE de hasta 2.5% en su Producto Interno Bruto, en su PIB, pero también en la generación de empleos. En próximas fechas estaré hablándoles también de la reforma en materia de telecomunicaciones, porque precisamente el nuevo organismo que crea esta ley, el IFETEL, estará regulando los monopolios en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones. Yo le agradezco que me siga en mi cuenta de Twitter y de Facebook en Fito Bonilla y que me escriba a mi correo electrónico adolfo.bonilla.com.mx. Gracias. 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 Gracias.